Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vodocarrera Regens 2 Continuamos la temporada y nos vamos a meter en el mercado de invierno Hemos acabado ya la primera mitad de la liga Y también de la temporada en general Cerrando la fase de grupo de la Champions Avanzando rondas en la Carabao Cup Donde estaremos en la semifinal frente al Rotterdam La verdad que tuvimos ahí bastante suerte en el sorteo Tendremos a ese rival en la Copa Tendremos también al Portsmouth en la FA Cup Este creo que no lo había visto Tendremos, si no me equivoco, al Milan en los octavos de la Champions League Y bueno, la Premier, la Premier De todas formas, hoy no creo que lleguemos tan lejos como la Champions Pero bueno, sí que veremos varios partidos Y sí que veremos la Copa Entraremos al mercado de invierno Y quién sabe, igual nos animamos con algún fichaje Porque mira, en la última temporada tenemos 140 millones para gastar No sé, igual fichado alguien Un central, un central por ejemplo No sé, ya veremos Vamos a comenzar el episodio enfrentándonos al West Ham United Que es último Y que no nos va a quitar puntos, ¿verdad? No, no va a hacerlo No va a hacerlo No va a hacerlo el West Ham Tenemos el West Ham Brentford Y ya por aquí las copas No nos va a quitar puntos el West Ham, ¿verdad? Que es último No, no, no No van a hacerlo No van a hacerlo No van a hacerlo, tranquilos Tranquilos, no van a hacerlo Bueno, veo a Jacobs un poquito cansado Carpenter al campo Y El West Ham no me va a quitar puntos No me va a quitar puntos Vamos a ganar el partido 0-2 Ganamos al West Ham, que es último Viven Y Dani Gerrit, los goleadores Bien, 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 bien Tranquilidad Ganamos Y para adelante Vale 51 puntos sumamos Cuidado, ¿eh? Cuidado Ojo, ojo Porque estamos haciendo una temporada muy buena Denis Fernández Vendido Perfecto Eh, el Witten no sé qué me estás contando Pinto Eres un orgullo para mí Pinto Eres un crack Vale, chicos Pues nada Vamos a entrar ahora sí ya al mes de enero Salen varios jugadores del club Ninguno relevante Salen Denis Fernández Evaristo Cuevas Iván Pascual Miguel Ribeiro Eh, Renato López Leonardo de Sousa Félix Ponce Y ya Bueno Vendidos salen Tres Salen tres vendidos Cuatro cedidos Bueno Todos los jugadores que salen de la plantilla Ninguno tenía un papel relevante Y ya estaría Vamos a ver Voy a echar un ojo al centro de traspasos Bueno Voy a echar un ojo al centro de traspasos ¿Quién podría venir? ¿Quién podría venir? Evidentemente Eh, Daniel Valentín Sería un gran fichaje Pero no puede venir No tenemos dinero para ficharlo A ver Yo, yo ficharía un central Es que si ficho algo Ficharía un central El tema de Julian Y Lo que pasa es que ha fichado Por el life thing A ver Podría ficharlo yo ahora de vuelta Eh, no pasaría nada Pero está feo, ¿no? Está feo que si han fichado A este jugador en verano Lo fiche yo ahora en invierno, ¿no? Dentro de Dentro de que esto no tiene realismo Pues, pues yo que sé No No creo que sea lo más adecuado El fichaje sería Yo creo Sacove Pérez Vaya, por valoración Por valoración Es el mejor Bueno, está aquí por aquí Fabio Longo Pero bueno, Fabio Longo Todos sabemos que fue Un poquito desastre Por eso lo vendí Podríamos fichar a este, sí Sería Si fichamos a alguien Ficharíamos a Sacove Pérez Sí, supongo que sería el fichaje Bueno, no sé De momento vamos a avanzar Un poquito en el mercado Y O no, eh O no Y voy ya por él Es que el ítem Es bastante desastre El ítem es bastante desastre Hay que reconocerlo Es así Vale, venga Vamos a ficharlo, venga Eh Dime por lo menos Que eres diestro Vale, sí es diestro Vale, pues Tiene 31 millones de valor No voy a pagar la cláusula De 73 millones Vamos a intentar A ver por cuánto lo podemos sacar Yo voy a ofrecer 30, eh Yo Tranquilito 30 millones Jackson Y 17 y medio No, amigo No No De hecho Estamos muy lejos Muy lejos Muy lejos Este es Imanol Bueno, Imanol Imanol El falso Imanol Que me está pidiendo 50 millones de euros Por este jugador Vamos a ver Déjate de fumadas Anda Déjate de fumadas Anda 35 35 ya Ya está siendo una cifra interesante 35 millones por este Se lo va a pensar Venga, que se lo piense Que se lo piense tranquilamente Yo creo que 35 40 Más o menos Puede ser una buena cantidad Vale Tema de Jacobo Pérez Ya lo veremos Lo que vamos a ver ahora Es este partido que tenemos Contra el Brentford Después de esto Nos vamos a enfrentar al Rotterdam En la Carabao Cup Lo digo por Por no cambiar a nadie Birch, por cierto Ya me llegó un mensaje De que se había recuperado Bueno, está ganando soltura Sigue tocado Sigue sin poder Jugar Pero ya está En ese proceso Final de recuperación No voy a cambiar a nadie Vamos a ganar a Brentford En casa Hemos ganado a West Ham Y vamos a ganar a Brentford Y vamos a ganar a Brentford 1-0 No hace falta más No pido más 1-0 Victoria 3 puntos 6 de 6 Increíble, histórico Jacobs ha fallado Un penalti Que tampoco me tiene que preocupar Porque lo he dicho siempre Los penaltis Es que no hemos visto En todo el año Un penalti marcado En simulación rápida Parece que no se puede marcar Lo que sí Me genera curiosidad Es saber si Jacobs Es el mejor lanzador 80 en penalti 76, ¿no? El mejor lanzador en mercado Y de hecho Está mercado puesto Para tirar los penaltis Bueno Las cosas de EA Sports Plan de desarrollo de Jacobs Ha llegado a 91 de media Ha subido a 91 de media Chicos Ha subido a 91 Jacobs Pues maravilloso Maravilloso Y tenemos oferta Por Jacobo E.Pérez Inaceptable Pero ha bajado De los 49 Que estaba pidiendo A 40 De los 49 A 40 Este lo vamos a fichar Lo vamos a fichar No va a ser un traspaso caro Yo voy a insistir en 35 Con la bajada que ha pegado Insisto en 35 36 Le bajo otra vez a 35 No, no, venga 36, 36 36 Tenemos un trato Para fichar A Jacobo E.Pérez Me estaba pidiendo 48 Más un 10% De un futuro de traspaso Después cuando le he quitado El porcentaje De un futuro de traspaso Me ha pedido 49 millones de euros Lo voy a fichar en 36 Lo voy a fichar en 36 Y ya está Y ya está Señores Fútbol Es que no sé Si hacer un último intento Por Valentín Tío Es que no Es que no sé Cuánto pide por Valentín Tío Es que no sé Cuánto pide por Valentín Pero me parece a mí Que es una barbaridad Me parece a mí que no A ver Vamos a probar Vamos a probar por Valentín A ver si Yo que sé Por lo que sea De este mercado de invierno Deciden dejarlo más barato Que no tendría sentido Pero bueno No sé Por probar Valentín Saldría más barato Valentín Ahora De 150 millones 150 millones Y una Cláusula de reventa de 5 Y esto 140 Es que Es que es una barbaridad Tío Es que me están pidiendo 250 millones de euros Nada Nada Es inviable Es inviable Es inviable Fichar a Valentín Tío Lo intentamos en verano En su momento Lo estamos intentando ahora Ya veis que Es un traspaso Que no podemos pagar Es que es un traspaso Que no podemos pagar Es que no podemos pagarlo Tío No hemos conseguido reunir El dinero suficiente Para ficharlo Voy a Paso de seguir negociando Porque no hay ninguna posibilidad Hay 100 millones de diferencia Entre lo que ofrezco Y lo que piden Pues A ver Es que 100 millones Es que 100 millones No lo voy a conseguir con nada Ni con nadie No voy a conseguir 100 millones Con ningún jugador Así que señores Nos vamos a ir a por Sacove Pérez 30 milloncitos 36 milloncitos 31 creo que tiene de valor Creo que es un buen fichaje Viene como Cuarto central También puede jugar como Carrilero Lo tiene entre sus posiciones Así que yo creo que es un Es un buen fichaje Para completar la defensa Porque el item Cuando lo hemos puesto a jugar La verdad es que es bastante desastre De central Es una realidad Es bastante desastre Como defensa central Uff Tú vienes a pedirme aquí mucho Yo tengo que bajar aquí Uff Yo tengo que pegar aquí Una bajada importante Baja, baja, baja Baja, baja Baja, amigo Este es el Rien de Aspericueta Por cierto Para quien no lo sepa Es el Rien de César Aspericueta Pero que no te voy a pagar esto Es que no te voy a pagar esto Que no, que no, que no Que no le subo de 40 No te subo de 40 40 40 40 Acepto Sacove Pérez Fichado para el equipo Chicos Nuevo central Jugador que viene a subir claramente El nivel de la defensa 34 millones y medio de valor Ha subido un poquito incluso Pues ha subido un poquito de valor incluso Perfecto Y nada, como digo Jugador que viene a subir el nivel de una defensa Que con Luiten es bastante desastre Lo he visto yo jugando Y en la simulación tampoco es que haya ido mucho mejor ¿En qué posición deja Luiten? Bueno, pues a Luiten lo deja Yo que sé Lo deja del centrocampista realmente El que se queda un poco sin sitio es Andrade Pero bueno, ya iremos rotando Ya iremos viendo cosas Bueno, tampoco rotando mucho la verdad Porque es que al final son partidos De muy alto nivel y Y no roto demasiado Pero bueno Estoy rotando un poco esta temporada Lo estoy notando que estoy rotando un poco Pero bueno, con la copa sí rotaré Vale, tenemos al Rottenham En la Carabao Camp Y después tenemos al SportsMove de la FA Cup A ver Yo sacaba los suplentes en los dos partidos Porque estos son semifinales Pero claro, es que es el Rottenham ¿Sabes? Es que si no ganamos aquí con los suplentes Los suplentes tendrían un problema Tendrían un problema los suplentes A ver, pásame esto Rapidito Ha afectado a la plantilla El último partido ¿No? El último partido Bueno, pues nos ha motivado Porque hemos ganado simulación rápida Y eso no se suele conseguir No has tenido mucho movimiento ¿Comprarás algún jugador? Acabamos de fichar a un central ¿No os habéis enterado o qué? Parece que no os han enterado la prensa Acabamos de fichar a un defensa central Sacó E.Pérez Rillandas Pelicueta ¿Estáis perdidos? ¿Estáis completamente perdidos? Vale, vamos a preparar el equipo Para este partido Portero ya no tenemos Bueno, sí Sí que tenemos Bersen A ver, Bersen tiene buen potencial Es que no lo sé Bersen, ¿tú tienes buen potencial? Porque yo diría que no El que tenía era Ponce Pero Ponce se ha ido Ponce ha salido cedido Bersen es malísimo Nada, nada Seguimos Va a jugar Skriane aquí Va a jugar Skriane en la portería Aquí en la defensa Sí vamos a hacer cambios Claro Vamos a existir con Mulder Que está jugando de lateral derecho Vamos a poner a Pérez Pérez por Pérez Joder, tío ¿Qué pasa? ¿Que los Rillen españoles Solo salen con el apellido Pérez ¿O qué? Madre mía, tío Bueno, ponemos a Roldán Ponemos a Carpenter Ponemos a Andrade o Lüten Lüten o Andrade Mira, realmente creo que voy a poner a los dos Ya que tenemos fuera a Birch Vamos a poner a los dos Riveros en la derecha Wilson en la izquierda Y como ajustamos esto ¿A quién ponemos arriba? Delantero ¿Andrade? ¿Andrade va a ser que no? Wilson delantero ¿Carpenter delantero? No Wilson delantero Tiene 74 de media Riveros tiene 77 Vamos a poner a Riveros Riveros Wilson a la derecha Carpenter Bueno O Andrade a la derecha Andrade ha jugado de extremo derecho No es su posición ahora mismo Pero Pero sí que ha jugado En su momento En su momento juego bastante de extremo Que juega ahí Carpenter en la media punta Lüten Roldán Vale, mira pues Aprovechamos la lesión de Birch Para al final Ponernos a jugar a todos A ver Me quiero llevar jugadores de nivel Por si acaso Me llevo a Mercado Jacob Sear Para ir a dar Remontar En caso de que se complique Y me llevo a los tres Que más media tengan Tío Thor Mendez Y Spencer Por ejemplo Partido contra el Rottenham United chicos 6 finales En la cara va a Ocup Vamos a ganar Vamos Vámonos Ahí está el balón de Carpenter Para Lüten Joder Lüten Cómo cambia tío Ha pasado de ser un desastre de central A llegar como centrocampista Y marcar Vamos Ahí está Riveros Buena combinación Con Roldán Y el gol Justo antes del descanso Nos ponemos 0-2 chicos Es que tampoco Tampoco podíamos esperar Menos que esto ¿No? Riveros No está haciéndolo mal Como delantero centro Igual Igual va a ser su posición Porque del extremo Va bastante perdido Que buen balón Hoy Andrade tío Qué pena Qué bien Ay qué jugada tío Se ha pegado No ha pegado Carpenter al palo tío Le ha pegado Carpenter al palo En esa última tío Podría haber sido ya 0-3 Y ya Tranquilísimo Para lo que quedaba Pero no Eh Bueno 0-2 El Rottenham Ojo que ha tenido alguna llegada La ha sacado Skrianec Eh Vienen poniendo a Skrianec La verdad Vienen poniendo a Skrianec Je Porque ha salvado Ha salvado Dos o tres Este del Del Rottenham No me preocupa que hayan llegado Es normal que hayan llegado Porque ya el partido Lo hemos acabado con Roldán de lateral Con Witten de central Y Witten de central es un desastre Y bueno No me preocupa demasiado Lo que ha ocurrido En esos minutos Finales Hemos sacado un buen resultado Estamos prácticamente clasificados Para la final Hemos visto que Chelsea Ha ganado 2-1 A los Wolves Así que probablemente sea el finalista Queda el partido de vuelta Pero probablemente Chelsea Sea el finalista Ojalá que sea los Wolves Aunque los Wolves No se nos han dado bien Pero a ver Son peor equipos de Chelsea Vale ¿Y ahora qué? Pues ahora De nuevo Copa Pero esta vez la Ficap Yo voy a repetir con suplentes Oye Los suplentes Tienen que ganar estos partidos Tienen que ganar estos partidos Y ya habrá tiempo Para que los titulares jueguen De hecho los titulares Han jugado muchísimo En En la primera mitad de la temporada Así que no va a pasar nada Porque ahora jueguen más los suplentes O porque jueguen los suplentes Dos partidos seguidos Lo que sí voy a hacer A Pérez hay que ponerlo arriba Esto no sé si lo sabéis Pero vamos Si no ponéis a los jugadores arriba No entrenan ¿Vale? Los que entrenan Son los que están más arriba Y en este caso Pues Pérez Así que Pérez Lo ponemos por aquí arriba Y Que entrene Que entrene Porque si no No va a coger su altura Bien dicho esto Vámonos al partido Ahora sí Vamos a cambiarlo todo O prácticamente todo Pinto Jackson De nuevo Pérez Mulder Está un poco cansado Pero bueno No sé Yo creo que es un cansancio mínimo Roldán Luiten Carpenter Wilson Riveros en punta Que no ha jugado nada mal Y Andrade arriba Está un poquito cansado Andrade Mira da igual Que estén un poquito cansados Tío Da absolutamente igual De nuevo como antes Me llevo a tres jugadores Que te puedan solucionar esto Y Jacobs Mercado Y me llevo otros tres Que Que bueno Que estén por ahí Jensen Méndez Me llevo esta vez a Jensen Antes ha jugado Spencer La verdad que no sé Por qué no he puesto antes a Jensen No lo habré visto Ya está ¿Listo? Sí A priori A priori estamos listos chicos Partida contra el SportsMove En la FA Cup Debutamos en la FA Cup Siempre más vale Que lo hagamos con victoria Pasando de ronda Porque si no sería Un fracaso tremendo Vamos Ahí está El balón de Carpenter Para Tony Riveros Que vuelve a marcar Ojo Tony Riveros Es delantero Vamos Vámonos Ahí está Esta buena combinación Ahora Andrade Con Tony Riveros Que lleva ya dos Andrade De Tony Riveros Que está mejorando claramente Sus números No sé si es por la posición Me entiendo que también ayuda Que sea contra equipos De divisiones inferiores Y que seamos muy superiores A esos equipos Pero oye Eso no quita que Que haya metido los goles Porque ha jugado Wilson algunas veces Ahí delantero Y Y no los ha hecho Riveros Se pone ahora Con cinco goles Con estos cuatro Que ha marcado ¿No? El hat-trick contra El Portsmouth Y el gol frente al Rotterdam La verdad que muy bien Muy bien Ya por curiosidad Cambio de posición A delantero ¿Cómo lo llevaría Este jugador? Porque igual hay que cambiarlo Es que igual hay que cambiarlo A delantero Mira Tiene 75 de finalización Y tal No está nada mal Tardaría 166 semanas En cambiar a delantero Centro Le podemos poner El entrenamiento Le voy a poner El entrenamiento No va a cambiar de posición Antes de que acabe la serie Pero sí va a mejorar Atributos de delantero Y No está mal No está mal Porque puede ser que lo utilicen En algún partido más ahí Sobre todo En Las próximas eliminatorias Se copa Probablemente Vuelva a jugar ahí Vale ¿Qué más tenemos? Cambio de posición De David Mulder Vale Porque este lo teníamos En carrilero Para subirle las filigranas Pero ya Ya no Cambia a lateral izquierdo Está jugando de lateral derecha Normalmente Porque tenemos Los dos laterales Suplentes Son los zurdos Y juega normalmente En la derecha Pero Bueno Yo lo he puesto de lateral izquierdo Evidentemente Que zurdo Vale Me encuentro mucho mejor Y estoy listo para jugar Espero que vuelvas a incluirme En el equipo Benjamin Birch Quiere jugar Sé que Benjamin Birch Se ha recuperado Pero espero haber hecho Lo necesario Para seguir el once Este es un gran momento En mi carrera Hostias Que vienen los dos Aquí a decirme cositas Viene mercado Y viene Birch Los dos a decirme cositas Vamos a ver Cómo está el tema Birch ¿Cómo estamos? Vamos a ver Yo creo que no está para jugar No lo voy a poner de titular Probablemente sí de sublente Le voy a dar minutos Es el banquillo Pero no como titular No tiene soltura No tiene soltura Lo vamos a fiar de Viven Que no ha tenido malos partidos Y poco a poco Birch Pues irá entrando de nuevo En el once Oye si ofrecéis al Liverpool Un auténtico duelo En la cumbre Pues sí El Liverpool es tercero Nosotros somos primeros En este momento Si ganamos Alejaremos al Liverpool Bastante No sé cuántos puntos Exactamente Pero Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Cuántos puntos Alejaremos al Liverpool Si ganamos? ¿A cuántos puntos? Dejaríamos al Liverpool Nueve Hostias Es que le sacó nueve Hostias Es que le sacó nueve El Liverpool Lo dejaríamos a doce Evidentemente A nueve En caso de empate Y a seis Si nos ganan Yo confío En que no nos van a ganar Confío en nuestro equipo Evidentemente Juegan los titulares Que no han jugado Ninguno de los dos partidos Anteriores en la copa Y chicos Contra el Liverpool En Anfield Se viene partidazo En esta Premier League La saca Tío La saca Alisson Vamos Esta vez ¿Por qué Mercado Ha dado el pase atrás? ¿Qué hace? Hemos tenido llegadas Con bastante peligro Ha habido una Que Mercado No sé qué ha hecho Que la ha dado atrás 8'2 de valoración Lleva Alisson Que ha sacado de momento Todo lo que le hemos tirado Liverpool cansado Estamos siendo mejores No ha tirado el Liverpool Eh No sé Confío en que vamos a A tener alguna Y vamos a abarcarla Chicos Dos meses después Vuelve Benjamin Birch Al campo Minuto 75 Estamos en empate No Mercado Tío No puede fallar eso Esta vez Esta vez Esta vez Carpenter Con Kovac Ya está en el 87 Y lo estábamos mereciendo Ya Marcamos Y ya Y se ha acabado El partido aquí Y se ha acabado El partido aquí Minuto 91 Tiempo de descuento Pita Pe Pe Se acabó El partido En Anfield Ganamos 0-1 Liverpool Chicos Buena victoria Con ese gol de Kovac En los minutos finales Ya ¿no? Al final Alisson Se queda con 7-6 Pero bueno Le ha bajado la valoración Porque hemos marcado gol Porque si hubiese quedado En empate De 9 Tirando a 10 No bajaba Uf Kovac Salvador en esa jugada Birch Que vuelve a tener Sus primeros minutos Eh Bueno Vuelve a tener Minutos Después de la lesión ¿no? Y que no ha estado mal Le ha dejado un pase de gol A Mercado Que le ha tirado fuera Mercado se ha precipitado Por completo Estaba solo Y ha tirado de primeras Se ha precipitado Por completo Pero Bien Bien Bueno Dejado un pase de gol No se puede pedir mucho más ¿no? El poco tiempo que ha jugado En el partido Lo que sí Tío Es que hemos ganado El Liverpool Es que hemos ganado El Liverpool Y como decía Antes del partido Los hemos dejado a 12 El Liverpool A 12 El Liverpool A 12 Está muy bien Está muy muy bien Y Estoy mirando el tiempo Del episodio Podríamos dejarlo por aquí Perfectamente Pero vamos a hacer uno más ¿No? Vamos a hacer uno más ¿O qué? Vamos a hacer uno más ¿No? Contra el Leic Vamos a hacer uno más Eh Tenemos Leic Copa Copa Leic Bueno A ver Copa Copa A jugar a los suplentes Y contra el Leic Pues jugar a los titulares ¿Cómo tenemos a Birch? Benjamin ¿Cómo estamos? 14 de soltura Seguimos con la soltura Bastante baja Seguimos con la soltura Bastante baja Eh Vamos a repetir entonces Sí Vamos a repetir a 11 Birch Bueno Poco a poco Poco a poco entrará En ese ritmo de competición Quizá lo ponemos a jugar En la copa Quizá Quizá lo podamos Poner a jugar en la copa Eh Vamos a enfrentarnos Nosotros ahora Al Leic En este partido Y Nada Estoy mirando No sé qué estoy mirando Vamos Vamos a jugar contra el Leic Chicos En casa En el club Por otra victoria Contra un Leic Que compite en Europa ¿Vale? Compite en Europa Así que visual Ganar Bueno pues Centro de Nacho Mercado Toca un defensa Le cae a Jacobs Gol Nada que ver con el partido de antes Que hemos tardado la vida Oh Qué golazo Qué golazo ha marcado Nacho Mercado Dos a cero Chicos Qué golazo ha marcado Díaz Qué golazo Qué bien Qué bien esta pared De Nacho Mercado Con Jacobs Ahí está El 3 a 1 Otra vez Con 12 ventajas Bueno pues 3 a 1 Vamos ganando al Leicester Que ha tenido una La verdad Ha tenido esa delita Que ha sido una jugada Individual Y no sé No lo ha parado nadie Pero de momento Nosotros ganamos Dos de Mercado Uno de Jacobs Y los que quedan Por llegar Vamos No lo creo Viven Está solo Tío Jacobs Otra vez Jacobs Aguantándola Y dejándola a Mercado Para que solo tire Para que solo tire La reviente Y marque Pues se acabó chicos El partido frente al Leicester Ganamos 4 a 1 Buena goleada Hatri de Mercado Otro gol de Jacobs Birch Sigue acumulando minutos No ha marcado Ha tenido una clara Que ha sacado bien Kepa Y nada Pues con esto Nos vamos a despedir Del episodio de hoy En el siguiente Copa Más Copa México con Tony Rivera Nada Estaría guapo Pero ya dije Que no iba a coger Ninguna selección El siguiente episodio Copa Más Copa Premier Y quién sabe No, quién sabe No, yo creo que sí La UEFA Champions League Nos veremos en el siguiente episodio De este modo de cargar Rienes 2 Que está a puntito De terminar Chao